Música Nosotros, el año pasado, debido a esos problemas que tuvimos, convocamos una reunión con María Brito, que es la Procuradora de Medio Ambiente, estaba el doctor Morissetti, estaban los demás doctores de la Regional de Salud, el Instituto Agrario Dominicano, el IAD, estaba Educación y estaban los productores, prácticamente todos los productores que están en los agrededores del Centro Educativo. Y ahí llegamos a un acuerdo, que se iban a aplicar productos a las parcelas, los fines de semana, y si era de lunes a viernes, a partir de las 4 de la tarde. Inclusive, le llevamos una comunicación escrita, y ellos lo firmaron como acuse de asesino. Eso está en la Procuraduría de Medio Ambiente. Hoy, nos llega la información de esa intoxicación, y ya yo tengo un técnico investigando la persona que aplicó el producto, y qué productos fueron los que se aplicaron. Para entonces nosotros hacer un informe, llevarlo a Medio Ambiente, que es la institución encargada de ya la parte, diríamos legal, en caso de que vayan a tomar la parte, para que eso se desea, porque nadie puede alegar ignorancia. Esto es un caso de desobediencia, y si hay algún productor que desobedió un reglamento establecido, entonces debe pagar la consecuencia, porque eso no se debe permitir. ¡Gracias!